Desde este instante presentamos Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Comienza Panorama Informativo Panorama Informativo Nuestra experiencia lo que hoy día lleva es que sea segura, que las personas que nos visitan se sientan seguras, que tengan todos los implementos de seguridad, valga la redundancia y que puedan también disfrutar todo lo que tiene que ver con la observación del sol, por ejemplo, en el día la observación nocturna, pero con tranquilidad En el fondo hemos tomado todas las medidas de sanitización y bueno, la idea es que la gente lo disfrute bajamos el nivel de visitantes a 8 trabajamos con grupos de 4 cada grupo de 4 está con un guía y incluimos tecnología de punta para poder hacer observación a través de pantallas también y de esa manera la gente no tenga el contacto directo con los equipos y así pueda estar más segura también Gracias al trabajo que ha hecho la municipalidad, la corporación de turismo nos hemos ido capacitando, el tiempo no lo hemos perdido propiamente tal nos hemos ido capacitando todos los hoteleros, restaurantes, todos los que trabajamos en el turismo para poder abrir y tener todos los protocolos implementados para tener una seguridad para nuestros pasajeros, colaboradores y nuestros proveedores La verdad que durante muchos meses estuvimos preparando 5 o 6 meses estuvimos preparando a nuestro empresariado Si me preguntan cómo están los empresarios claramente deben ser de los más capacitados durante este tiempo en todo Chile Las medidas de seguridad se han tomado Nuestra preocupación cae justamente en la población por un lado nuestros vecinos, pero también los visitantes que tengan la cultura, que tengan el entendimiento de que el COVID-19 existe está vigente que si es verdad que se ha disminuido la cantidad de contagios, pero ahí están Por lo mismo queremos y esperamos que las autoridades tengan la capacidad de concientizar explicar a la comunidad que efectivamente esto es una mejor situación no es que hayamos salido de esta pandemia por ningún motivo Pasa, hola, ¿qué tal? Bienvenidos Adelante Sí, mira, la verdad las cosas es que nosotros tenemos un hotel donde tenemos piscina tenemos tinas de hidromasaje tenemos un restaurante, tenemos un bar dentro de la misma infraestructura por tanto se decidió por temas operacionales y de seguridad empezar nuestras operaciones en enero de 2021 sin perjuicio que hemos notado que el turismo nacional es el que quiere viajar a través de Chile hemos tenido muchas llamadas telefónicas para hacer reservas, qué sé yo y nosotros los hemos derivado a todos los que ya están operativos dentro de la comuna como ya estamos a contar del lunes entramos en fase 4 por lo tanto ya las libertades son casi extremas manteniendo solamente los aforos, qué sé yo pero nosotros como hotel propiamente tal iniciaremos nuestras actividades el 2021 de enero para implementar todo, piscinas, bar, tinas de hidromasaje y así dar un buen servicio y también la seguridad que corresponde Mira, nadie nos puede decir que no nos estemos preparando para el día de mañana cuando se puedan abrir estos recintos deportivos efectivamente que la gente los pueda disfrutar pero acá en Rivadavia no es solamente disfrutar de jugar al fútbol, al vóleo, al básquetbol sino tener un lugar de encuentro para la comunidad, para los eventos de la Teletón para diferentes eventos culturales, folclóricos que se han hecho en este lugar y la verdad es que haciendo memoria, yo no era alcalde pero ya el año 2001 estuvimos por primera vez acá colaborando con un proyecto que lo hicimos y efectivamente logramos el financiamiento para hacer la loza en aquel entonces creo que eran 6 millones de pesos, estoy hablando del año 2001 sí, hace muchísimo tiempo él no era alcalde todavía cuando nosotros le solicitamos a él que los ayudara con el... porque estaba la loza esto y él los ayudó para poner la luz y todo esto y desde entonces esto se quedó en manos de nadie y después por eso se deterioró muy rápido entonces ahora yo creo que está bien y queremos que esto cambie que hagamos una... que nos organicemos o alguien que se haga cargo que esté a cargo de este recinto y lo bueno es que le den un buen uso porque en el fondo sirve a todos para todos tomamos la determinación hace un tiempo atrás de presentar un proyecto a la subdere a la subsecretaría de desarrollo administrativo y la subsecretaría de desarrollo administrativo y le pedimos efectivamente que nos financiaran un proyecto para poder techar y poder hacer camarines y baños para este lugar y así fue logramos ese financiamiento y cuando terminamos la obra miramos a nuestro entorno nos dimos cuenta que el cierre perimetral no estaba en condiciones nos dimos cuenta que las graderías no estaban en condiciones nos dimos cuenta que la loza tampoco estaba en condiciones por lo mismo tomamos la determinación de decirle a la comunidad efectivamente cumplimos lo de la techumbre que fue un compromiso que tomamos lo hicimos pero no estamos conformes no creemos que... creemos que hay que hacer más cosas y ahí bueno, hicimos una inversión importante la primera inversión fue la loza que fue con recursos municipales la licitamos y efectivamente una empresa vino a realizarla y posteriormente lo que tú ves es el cierre perimetral en el cual se está trabajando en este momento es con funcionarios municipales bueno, con los recursos también municipales el mismo tema de las graderías que estaban en unas graderías terribles, imposibles hoy día unas lindas graderías que efectivamente también han sido con recursos municipales Hola, muy buen día ¿Cómo están? Estamos nuevamente informando desde algún lugar de la comuna de Vicuña lo que está sucediendo estamos en la Plaza Gabriela Mistral donde se está realizando en estos momentos un operativo para realizar PCR este examen que determina y que diagnostica el COVID-19 se está realizando de manera gratuita en la Plaza Gabriela Mistral para todos quienes quieran realizarse este examen mira, vamos con la cámara de Iván Mondaca vamos a ver cómo están aquí esperando algunas personas para realizarse el examen con todas las medidas de seguridad ahí detrás de ese biombo blanco es donde se realiza lo que enfoca en este ratito Iván es cómo las personas se inscriben para la realización del examen se le toma ahí la presión y ahí viene... venga por acá padre, venga por acá ¿Se acaba de realizar el PCR? ¿Cómo está padre? Con mucho gusto bueno, ¿cuál es la sensación de poderse realizar este examen? muy agradable rápido efectivo y bueno hay que sacarse las dudas ¿pero tenía alguna duda usted o principalmente es un tema de prevención? prevención solamente como tengo muchos contactos me relaciono con mucha gente era necesario hacer este examen gracias padre muchas gracias a usted padre José Luis Flores que se realizó uno de los primeros a realizarse el examen PCR sin ninguna complicación va saliendo no es algo complejo lo que es la toma de esta muestra ahí están además sentados esperando para la realización de este examen vamos a llamar a una de las personas que está a cargo de este operativo ¿cómo está Constanza? mucho gusto ¿en qué consiste este operativo que están llevando a cabo el día de hoy? mira, hemos estado desde julio tomando exámenes en varias partes tanto supermercados en el banco y en varias agrícolas que es lo que característica a nuestra comuna pero nos quedaba el vecino la vecina que no tenía facilidades para acceder a esto a menos que tuviera síntomas entonces vamos a estar todos los jueves del mes de noviembre entre las 9 y las 12 del día para tomar el examen a todas las personas que quieran contamos con el médico la enfermera o el quinesiólogo de la tens que toma el examen hace la evaluación con el médico ingresa los datos en el pivigila y la muestra se va en el mismo día así que ¿cuánto demora el examen? mira, hemos tenido varios tiempos pero actualmente se demora entre 2 a 3 días el resultado se llama por teléfono el equipo de epidemiología del CESFAM San Isidro Calingasta llama por teléfono para dar el resultado ya sea positivo o negativo aproximadamente ¿cuántas son las personas que podrían tomarse el examen diariamente todos los jueves que ustedes van a estar aquí en la plaza? tenemos 30 cupos 30 cupos habíamos calculado porque tenemos que mandar 150 muestras semanales ya entonces primero habíamos contabilizado 20 y después corregimos el número porque pensamos que el vicuñense está muy preocupado por el cuidado de su familia así que aumentamos el cupo a 30 Constance y las personas que quieran venir tienen que venir ¿cómo? tienen que venir preparadas de alguna manera con las medidas sanitarias ¿cuál es la recomendación? bueno, las medidas propias que es el alcohol gel y obviamente la mascarilla ¿cierto? aquí tenemos delimitado igual les vamos diciendo donde tienen que sentarse vamos sanitizando cada vez que vayan pasando y traer su carnet de identidad ¿el horario contarse para...? entre las 9 y las 12 del día todos los jueves perfecto muchas gracias gracias a ti que estés bien ahí está entonces todos los jueves del mes de noviembre entre las 9 y las 12 del día el mediodía van a estar aquí que están justo al frente del municipio donde se está realizando vamos a seguir mostrando mira se van cambiando los guantes las personas que van tomando con todas las medidas sanitarias y de seguridad para que usted también venga se acerque si quiere salir de dudas se tome el examen PCR bueno hay personas también que ya están esperando que se han realizado el examen pero hay personas que también están esperando vamos a tratar de conversar con la señora acá hola ¿cómo está? hola ¿cómo le ha ido? ¿cuál es su nombre? Elvira ¿se viene a realizar el examen? sí pero ¿por prevención? ¿tiene alguna sospecha? ¿alguna duda? es que yo tengo un local y atiendo público ya no está de más no está de más ¿y quién le parece esta oportunidad de hacerse el examen de manera gratuita y aquí en la plaza? bien pues eso es una buena gestión y ojalá todos los aprovechemos por esto ¿se había hecho antes el PCR ¿no? ¿y tiene algo de miedo? ¿alguna cosa? un poco un poco no es nada no es nada terrible que le vaya muy bien ya pues gracias bueno ahí están esperando entonces también realizarse el PCR vamos a hablar con el alcalde de la comuna Rafael Vera que ha llegado por acá también en estos momentos a presenciar el operativo alcalde ¿lo molesta? ¿cómo está? muy buen día alcalde una campaña un programa que se está realizando aquí en la plaza ¿qué es lo que se busca alcalde? bueno creo que es necesario nosotros no podemos bajar los brazos el tema del COVID-19 sigue vigente en nuestro país por cierto en nuestra región y también en nuestra comuna hoy día una de las personas que aparece con COVID-19 efectivamente fue producto de un testeo que se hizo en un fondo y si es verdad que a todas las demás personas aparecieron negativos nosotros claramente nos abocamos al grupo familiar donde vive esa persona para ver si efectivamente se han tomado las precauciones necesarias por lo cual si es verdad que los números nos favorecen que desde el día 24 de octubre que no teníamos ningún contagio hoy día lo tenemos y esta campaña se viene haciendo hace tres meses aproximadamente son 1500 las muestras que hemos hecho hasta la fecha y eso demuestra que nuestro municipio anda detrás de buscar contagios no es que no queremos contagios pero no le hacemos el quite al bulto de irlo a buscar porque creemos que si no hacemos eso el día de mañana nuevamente esto puede ser expandir y haber una gran cantidad de contagiados siempre queremos saber la verdad y es por eso que vamos en busca de esa información a las calles hemos estado en la mayoría de los fundos hemos estado en el hospital hemos estado en el Cefán hemos estado en el banco hemos estado en los supermercados hemos estado en el municipio pero a partir de hoy día también estamos en la calle hablábamos con los funcionarios de salud decían que no tenían muchas expectativas en cuanto a que la comunidad de Vicuña se acercara porque habían estado en distintos lugares pero ha venido gran cantidad de gente esta mañana alcalde yo si tenía expectativas de que nos iba a ir bien la verdad porque nosotros lo habíamos proporcionado porque la gente me preguntaba a mí y me dice ¿y cómo puedo hacer para hacer un examen? y la respuesta del minuto era que ese examen solo se lo podía hacer si tenía síntomas hoy día personas sintomáticas o personas que tienen leve refriado podrán efectivamente verificar si claramente tienen el contagio o no así que la verdad que creo que esta es la medida nosotros mediante sigamos consiguiendo las muestras del Ministerio de Salud vamos a seguir haciendo este operativo ya lo hemos determinado si el de hoy día era exitoso que lo íbamos a hacer todos los jueves de las próximas semanas que tengamos efectivamente las vacunas para poderle entregar a nuestros vecinos así que unidos con la gente del hospital porque lo estamos trabajando con ellos también unidos con ellos estamos logrando efectivamente llegar a mayores lugares en nuestra comuna y de esa forma a mayor cantidad de vecinos muchas gracias alcalde no a ti ahí estaba el alcalde que también está ¿se va a hacer el PCR el alcalde de usted? si quedan suficientes no tengo problemas pero primero la gente voy a ver alcalde ahí estaba el alcalde Rafael Vera que está presente también en este operativo como observamos sigue llegando la comunidad de Vicuña para realizarse el test PCR que todos los jueves entonces del mes de noviembre se va a estar realizando hasta mediodía en la mañana aquí en este sector de la plaza Gabriela Mistral ya era lo que les queríamos contar nos encontramos en algún otro momento donde la noticia lo amerite Panorama Informativo el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Panorama Informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado